La Organización Mundial de la Salud recomienda tener un mínimo de entre 10 y 15 metros cuadrados de áreas verdes por habitante. En la ciudad de Lima, este número alcanza solo 3.52 metros cuadrados y en Lima Sur, 2.06 metros cuadrados por habitante. Nueva Esperanza del Distrito de Pucuzana se fundó en el año 2011. Empezamos a organizarnos detalladamente, empezando a hacer una lotización. Y justamente en este espacio donde hay una quebrada, dejando esos espacios en blanco, para empezar a hacer un área verde y una sección recreativa para los niños. Ante esta situación, Crea Verde se constituye como un proyecto que busca contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas que se encuentran en situación de pobreza y pobreza extrema. Nuestra idea es crear parques recreativos con materiales reusados, trabajando de manera conjunta con la población. El proyecto básicamente tiene tres partes. El primero es la adaptación de un prototipo de diseño de espacio al lugar de intervención. El segundo es unos aires de capacitación, tanto de sostenibilidad ambiental como de construcción. Y el tercero es la construcción del espacio público. Acá, Ponte, imagínate, hay graderías, una placita grande con un anfiteatro que mira hacia acá, con árboles, juegos, llantas, otra estación por allá con juegos, bastantes descansos. Nuestro principal desafío es poder contar con los recursos necesarios, tanto económicos como humanos, para poder llevar el proyecto a más lugares en un tiempo relativamente corto. Parte del proyecto también implica la realización de talleres de capacitación en temas de sostenibilidad ambiental, preservación, uso eficiente de materiales, tanto reciclados como reusados y construcción. Esto va a estar dividido en distintos módulos y la idea es darle las herramientas a la población para que cuando construyamos el parque sea sostenible en el tiempo y ellos también se involucren en el proceso de construcción.